Música Puta madre, mira, estoy afuera de la casa de mi primo Y está pasando esta cosa Es una nave No me jodas, carajo, mira Que puta madre es eso Pasó despacindo Y mira, mira Se están apagando las luces Se están apagando las luces, bolu Hijo de puta Jodas, hermano Jodas, hermano Amén Amén Qué ventura Qué ventura Siete 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 Cayo Par Jim La B